¿Ustedes creen que su generación es más depresiva y antisocial? ¿Cómo manejan quizá ustedes estas situaciones? Chicos, ¿quién quiere comenzar? Mira, yo comienzo. Dale, Emma. Yo creo que esta generación no es muy feliz. Yo creo que les falta mucho amor. Yo creo que la familia no está tan presente y por lo tanto empieza la depresión y la ansiedad. Yo creo que si hay más amor en esta generación, la ansiedad y la depresión se puede controlar un poquito. Y también hoy en día con la tecnología y con las redes sociales. Hay mucha comparación, hay mucha competencia. Que a ustedes les tocó toda esta era de sopetón. Fue muy rápido. Todas las redes sociales salieron al mismo tiempo y no tuvimos tiempo para realmente como que bring everything in. Asimilarlo, claro. Y aparte estaban, pues eran de niños, adolescentes, apenas entrando todo este mundo, pues se los comió como que dice la tecnología. ¿Qué opinan ustedes? Yo espero que la responsabilidad no simplemente es de los milenios, sino de los padres, de la familia donde tú fuiste, como fuiste criado. Porque, por ejemplo, yo muchas veces no me, con todo ese estudio no me identifico para nada. ¿Nunca te has sentido así como deprimido? ¿Cómo manejas, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo manejas? Porque todos los seres humanos hay momentos difíciles. ¿Cómo los manejas tú, por ejemplo? Hay manera, o sea, tú siempre, por ejemplo, me enseñaron a mí agarrarte de Dios. Claro. La fe en nuestra casa es muy importante y la confianza en tus padres y tus hermanos. Así que, o sea, si, mientras haya fe y amor, no, no, nada es fácil. Yo creo que muchas cosas pueden pasar también con los adolescentes. Es que los padres se han enfocado en trabajar tanto y le dan las cosas fáciles para darle una mejor vida al niño y se olvida del tiempo de calidad con sus hijos. Mira, otra de las cosas que menciona este estudio es que dice que la mitad de los milenios se sienten quemados, abrumados y mentalmente cansados y que la mayoría lo atribuye al trabajo. Pero yo me acabo de graduar de la universidad y no es estrés ni depresión porque... Pero ansiedad. Pero fue como, ok, Emma, ya te graduaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es porque hay mucha competencia en Estados Unidos y en el mundo. Quiero trabajar en esto, pero está complicado llegar al trabajo que yo quiero. Y a mí no me gusta quedarme con el trabajo que a mí no me gusta. O sea, que yo no quiero, yo no me conformo muy fácil. Entonces, yo quiero llegar al trabajo. Esa es una de las características que dicen de los milenios, que ustedes quieren todo rápido. Ojo, las cosas pueden llegar, pero hay que tener paciencia y es tocando piedra. O sea, cuando yo me gradué, igual que tú, pues tuve que tocar piedrita y a lo mejor no me pagaban lo que yo quería y haces muchas cosas que quizá no son todas las que quieres hacer, pero poco a poquito llegas al trabajo de tus sueños. Mónica, te pregunto como experta, y como milenial, porque es importante decirlo, y es milenial también. ¿Cuáles dirías son las características que tienen los milenials que están quizá contribuyendo a que padezcan de estrés y ansiedad? Bueno, lo primero es el perfeccionismo, ¿verdad? Que es como ahora tenemos las redes sociales y nos comparamos mucho a las otras personas, aunque estén en Photoshop, ¿verdad? Pero sí a ese punto de comparación, también hay un fenómeno que se llama el FOMO, que es el Fear of Missing Out, o como ese miedo de no obtener ciertas cosas, de no estar ahí cuando tengas que estar ahí. Entonces, por ejemplo, en la parte laboral, si tienes un trabajo, siempre piensas, bueno, puede haber un trabajo mejor, o en la parte de las relaciones también, puede haber una relación, no sé, que sea mejor match conmigo, ¿verdad? Entonces es siempre como ese miedo de a lo mejor hay algo mejor allá afuera, con todas las opciones que tenemos hoy en día. ¿Cómo que se comparan mucho? Sí, mira, y es lo que mencionaban, que como que con las redes sociales tienes que comparar tu vida con la de al dado. ¿Cuál ha sido, piensen bien, cuál ha sido la decisión más difícil que han tenido que tomar? Wow, qué pregunta, porque lo más difícil para mí fue dejar todo atrás, dejar a mis padres, dejar a mis amigos, dejar a mi casa, tomar a mi hijo de la mano, agarrar maletas y venirme a Miami sin nadie. Elío. ¿Cómo hiciste para tomar esta decisión? ¿Qué pusiste en la balanza? Bueno, fue una decisión, la verdad, súper dura, porque me las vi feas con el niño, aquí, al principio. Gracias a Dios tuve personas lindas que me han ayudado muchísimo, pero que me hizo tomar esa decisión, el corazón y el amor propio. Yo quería un cambio, vengo de Las Vegas, quería que mi hijo creciera con la comunidad latina, con una cultura, fuera de los casinos. No querías que viera eso. Exacto. Fíjense, estamos llegando como a lo que yo quería llegar, que al final de cuentas, como vemos estos chavos que quizás son reventados, o quizás uno los ve irreverentes, o quizás irresponsables, lo que usted quiera, al final de cuentas, son seres humanos y tienen un gran corazón y se guían por las mismas razones que todos nos guiamos. Pero quizás, por alguna razón, ellos han tenido problemas a la hora de tomar decisiones. ¿Qué consejo le das tú a la comunidad, a esta generación, para que sepan tomar decisiones de una manera efectiva y rápida? Claro. Bueno, lo primero es, como tenemos tantas opciones, escoger, no sé, como cinco opciones, ¿verdad? Voy a enfocarme en estas cinco. Y entonces, cuando tomes la opción de esas cinco, mantenerte con esa opción, no estar pensando, a lo mejor hay algo mejor allá afuera, otra opción, o sea, quedarte centrada en eso y estar pensando en el aquí y el ahora.